En uso de la palabra, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Ana Carla Carrillo. Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, decir que también celebro que estemos dando una buena noticia para la clase media argentina. No es una ley óptima la que estamos tratando, la ley de impuestos a las ganancias es una de las pocas leyes que tenemos que tratar de mirar con más cuidado. La próxima vez que la tratemos, ya vamos por nuevas reformas en 20 años y siempre estamos minimizando daños y nos falta una mirada estratégica. Seguramente va a ser un debate pendiente. Aquí ahora, esta es la ley posible y hay que celebrarlo porque es un enorme alivio para la clase media argentina. Pero aspiramos a más, hay algo más que podemos hacer aquí ahora, esta noche, en este dictamen de mayoría que se ha logrado. Y acá se mencionó durante toda la noche la palabra de los jueces, hay todavía bolsones de privilegio estructural en la Argentina, los jueces y los empleados judiciales no pagan ganancias, pero hay algo que sí podemos hacer esta noche. Y hace un mes, 48 diputados presentamos un proyecto para regular, volver a regular las asignaciones a los expresidentes y vicepresidentes de Argentina. La asignación a los expresidentes y vicepresidentes está muy bien, es un prestigio llegar a la máxima magistratura del país, todas las democracias lo tienen. En Argentina ocurre que este régimen se legisló en el 91 y se equiparó con los jueces de la Corte Suprema. Hay que empezar a separar, tiene dos problemas esto, no pagan impuestos a las ganancias y no se vuelve incompatible, no se regula la asignación que no es una pensión, es un prestigio, es algo único. ¿Cuántas personas llegan a ser presidentes de un país democrático? Pocas. Pero no se regula la incompatibilidad porque los políticos, a diferencia de otras personas, no se jubilan, ni en los sistemas parlamentarios ni en los sistemas presidenciales. Entonces generalmente ocupan otros cargos, hay que regular que no se puede cobrar una asignación y un cargo en actividad. Ese proyecto lo presentamos y entonces la semana pasada la actual vicepresidenta de la Nación tuvo dos gestos y yo los celebro. El primer gesto fue decir quiero pagar impuestos a las ganancias, el segundo gesto fue voy a renunciar a cobrar como vicepresidenta y voy a elegir por la asignación. Esta noche nosotros empezamos un diálogo con algunos referentes del oficialismo porque con poco podemos hacer mucho. Con una frase que incorpore una frase, la última frase del inciso C del artículo 82 de la ley de impuestos a las ganancias, nosotros hoy sí podemos dar un paso histórico. Podemos hacer que no sea una cuestión personal, un gesto de alguien que fue expresidente o expresidenta, decir cómo va a quitarle privilegio a una asignación que es prestigiosa. Y hagamos que la autoridad política empiece a enseñar en Argentina y enseñe que podemos y estamos dispuestos a empezar a cerrar la enorme brecha que se percibe en la ciudadanía entre los privilegios de la dirigencia política y los padecimientos y el enorme esfuerzo de la ciudadanía argentina. Hicimos esa propuesta, creemos que puede haber una posibilidad para eso y trabajaremos cuando se presente el debate en particular de los artículos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Carrizo.